Hola a Carlos, y a Federico por haber leído este libro, aparte de ser grandes lectores, ambos intelectuales, al momento en que queda planteado el libro, siempre preguntándose por cómo el pensamiento se relaciona con eso que es extraño pensar. Y creo que ambos siempre lo hacen, lo practican. También son grandes amigos, por eso le agradezco mucho su presencia, su lectura. Le agradezco a todas y a todos los que están aquí, por supuesto, son todos, todos amigos míos, y eso me emociona mucho. Y habla también de lo que medularmente propone el libro, que es el imperativo del reencuentro, de no el reencuentro humano, no necesariamente humano, sino de cuando muchas veces nos reencontramos con nosotros mismos, como con nosotras mismas, o con aquellos objetos, con aquellos seres que no son humanos y también no enaltecen nuestra vida, nuestra vida cotidiana, o que muchas veces nos dejan y nos ponen muy tristes. Y en ese sentido, este libro siempre es el reflejo de una, tal como lo planteaba Carlos, de una biografía, ¿cierto? No se puede escribir sobre los ojos si no es sobre la vida de uno mismo, de una misma, y de todas las cosas que están atravesadas por eso. Pero más allá de cómo se organizan, incluso, lingüística y literalmente un libro, este es más bien, en ese caso, un dispositivo de vida. Los libros siempre son esos, son artefactos con los que nosotros vamos testimoniando lo que nos va ocurriendo. Aunque muchas veces hay gente que escribe y trata de evadir eso que en el fondo es la virtud de cualquier libro, ¿cierto? Y el emperativo ocioso, la verdad, es redundante en ese sentido. De expresar un modo de vida, de expresar una forma de pensamiento, tal como ambos señalaban, ¿cierto?, de manera brillante. Porque eso tiene la lectura gociosa, ¿no es cierto?, que se va a sacar de cosas que a uno no se le hubiese cubrido, obviamente, y expresan esa idea de que el pensamiento siempre es compartido. Sí, le agradezco a Pablo también por haber acogido el libro, por haberlo editado. Mi mamá se reía por los zapatitos que aparecían ahí de la obra de Amartya. Como muerto de risa. Son campers, ¿eh? Son unos campers, son poquísimos. Son unos campers caros. Sí, ¿no es cierto?, son... Bueno, tiene eso de... 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 De analista también el ocio, pero... Pero nunca del lado de un analismo burgués, ¿cierto? Estoy tratando de... De reencontrar con... De reencontrarme con... Con eso... Con eso ancestral que hay en cada uno y cada uno. La ancestralidad nunca... No es una cuestión etnográfica solamente, ¿no? La ancestralidad es... Son los modos en que nosotros fuimos en algún momento. Y que cada presente, cada forma de ser actual, van a ser los modos arcaicos de cada uno en el futuro. Y me preguntaba, claro, ¿de dónde? Y mi sobrino me preguntaba, ¿por qué hablar sobre lógica? ¿Cierto? Y ahí le explicaba. Y la respuesta más sencilla fue tratar de recuperar eso que yo vi en mi padre, en mi madre. En la... Precisamente lo que ocurre con los cuerpos, cuando ya tienen que descansar. Mi mamá se casó un proletario, mi mamá, doña de casa. Entonces esa formación, ese familiarismo tradicional es la forma del productivismo y capitalismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con los cuerpos ahí? Y qué locura eso que nos está ocurriendo a muchas de nosotros y a nosotros, ¿cierto? Y eso es lo que quise larmar especialmente en este... Bueno, tal como lo señalaba Feijo, la mayoría de los libros que yo podía escribir tratan sobre... Sobre cómo nos cansamos, sobre cómo jugamos nuestros tiempos muertos, sobre cómo aparece eso que es inmemorial en cada uno y cada uno, ¿cierto? Yo nunca he sido muy amigo del psicoanálisis. Yo sé que tú tienes una tradición en psicoanálisis. Sí, 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 bueno. También, sí. Bueno, Nelson también. Y... Pero no está lo tratado sistemáticamente ni metodológicamente, en términos psicoanálisis y colóces, ¿cierto? Sino que también busco tratar de descentrar todo lo que, en ese caso, el psicoanálisis ha organizado, ¿cierto? Que es la búsqueda de las exploraciones más endorretóricas, ¿cierto? Más profundas. Y eso parte de la base de que cualquier proyecto filosófico, cualquier proyecto que latino en el arte, que eso es lo que pone en común el arte y la filosofía, es siempre un detenerse, una demora, un detenerse, una demora en ese ser que aparece a la escala y calenta, ¿cierto? Y que siempre está, constantemente está, siendo asediado por la, bueno, directamente por la forma fácil que habitamos. Eso, le agradezco mucho. Veo a todos mis amigos, mis amigos, gente que quiero mucho. Por estar aquí, la verdad es que se escucha. Y ojalá les guste el libro. ¿Cierto? Y tú tienes que leer en un tiempo de ocio, obviamente. Eso. Muchas gracias.